Tanto tiempo que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo humanidad. En mi vida doy lo muero, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más, y yo no sé si tengamos la eternidad. Pero al llanar como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo humanidad. Salgo a mí. Salgo a mí. Salgo a mí. Salgo a mí. Salgo a mí.